Hola, mi nombre es Alejandro, papá de Nicolás Coscarelli, fallecido el 30 de abril del 2021 por COVID. Te quiero contar a vos y a todos los que piensan como vos que nosotros no somos de ningún partido político, ni de nada que se parezca, ni de derecha, ni de izquierda, solo somos una familia destruida en las piedras. Fue un lugar y es un lugar donde nos encontramos la gente del dolor, entonces como no pudimos despedir a nuestros hijos, a nuestros familiares, ese fue un punto de encuentro como poder tenerlo como un cementerio o lo que sea, porque te cuento, a mi hijo a mi me lo devolvieron en una cajita, ¿sabes? Y no tuvimos ninguna posibilidad de poder despedirlo. Se volvieron a equivocar una vez más como lo hicieron el 17 de octubre del año pasado, donde arrancaron estas mismas fotos que acá te estoy mostrando, que lo digo a vos y a todos los que te rodean. Ese día subieron esos dos, no sé cómo llamarlo, un canoso y otra persona más, arrancando las fotos de Nicolás Coscarelli y de Jorange, diciendo esto es todo mentira. Y ¿sabes qué? Ojalá fuera una mentira, hoy a mi hijo lo tendría conmigo. Así que espero que nos acuerden y te voy a dejar mi teléfono, que algún día si te llega, esperá para hacer esa devolución que hiciste pidiendo disculpas que la verdad no nos llegó a ninguno de nosotros. Mi número es 221-316-2970. Te voy a estar, esperá.